buenos días empezamos busca la postura de los cuatro apoyos con los hombros justo encima de las muñecas y las rodillas justo debajo de las caderas desde aquí deja caer el abdomen inhalando abre pecho y mira hacia adelante al exhalar redondea la espalda mete el abdomen hacia adentro y mira entre tus piernas y no la abre pecho mira hacia arriba postura de la vaca exhala arqueando la espalda presionando con las manos y las rodillas postura del gato una vez más inhala abre pecho mira hacia arriba exhala redondito postura del gato vuelve al centro y vamos a buscar ahora un poco de movimiento hacia los lados y aquí te puedes mover un poco como lo desees inhala para abrir pecho y mirar hacia la derecha a ver si te puedes ver la cadera exhala vuelve al centro y en la cadera y cabeza hacia la izquierda y nuevete así a tu propio ritmo como tu cuerpo te lo opina un poco de lado desperezando una columna despertando una vez más hacia la derecha y estirando al lado izquierdo vuelve al centro y hacia la izquierda desde aquí busca tu centro baja antebrazos y vamos a buscar la postura del cachorro la cadera y las rodillas están en línea de los brazos se mueven hacia delante bajamos la frente a la esterilla y buscamos un estiramiento de hombros la columna está larga si estás muy cómodo aquí puedes venir a tu barbilla o elevar las palmas de las manos tocando solo con los deditos respira aquí tres veces más una línea la imagina que estás dirigiendo el oxígeno hacia los hombros y estás creando espacio entre las fibras de los músculos y al exhalar libera tensión una vez más y nada aquí y exhala deja ir vuelve a bajar los antebrazos y lleva las manos hacia ti abre bien las manos el dedo meñique toca el final de la esterilla por los lados el índice mira hacia adelante y los pulgares se miran desde aquí toca con los deditos de los pies y lleva las caderas hacia atrás empieza a hacer fuerza con tus manos y empieza a subir las caderas mantén las piernas dobladas intenta buscar esa línea desde las manos hasta las caderas alargando y al exhalar baja rodillas que casi 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 todo que es la esterilla y después vuelve a subir alargando columna y elevando las rodillas un poquito más esta vez exhala baja casi toca pero no inhala sube y esta vez alarga las piernas como va a ser el primer perro boca abajo del día tomatelo con calma dobla una rodilla y después la otra progresivamente buscando tu postura vamos doblando una y después la otra y poco a poco encontramos la quietud en la postura con las manos llevamos el peso hacia detrás las caderas buscan el cielo y los talones se mueven hacia la tierra buscando esta forma de V invertida Adho Mukha Svanasana una postura que nos enraiza la tierra una respiración más y paso a paso llevando los pies hacia adelante hasta el inicio de tu mat cuando llegues sepáralos a la anchura de las caderas y cógete los codos contrarios balanceándote de lado a lado lentamente deja caer las manos dobla rodillas y lleva el abdomen hacia los muslos relaja el cuello inhala larga media altura arda uttanasana exhala dobla rodillas manos a la esterilla inhala media altura manos quizá vienen a las espinillas o quizás tocan el suelo exhala una vez más inhala hacia la media altura exhala manos a la esterilla paso a paso vamos a ir llevando los pies hacia atrás buscando el perro boca abajo muy lentamente bajando las rodillas al suelo sentándonos sobre los talones y llevando las manos al pecho en namasté que tengas un muy feliz día en la cabeza que se ha levantado las rodillas al suelo para que la la esterilla se ha levantado las rodillas al suelo